Noche Muy buenas gente de Youtube y bienvenidos a un primer vlog Yo voy a decir a un nuevo vlog, pero bueno, es el primer vlog Es la nueva sección del canal, que van a ser vlogs de mi vida diaria Y bueno, como hacía anteriormente Y nos vamos por la primera comida del día Que va a ser un queso batido fresco y bueno, entero Nos lo comemos enterito, que va medio kilo, pero nos lo comemos enterito Y nada, vamos a empezar el día con energía Que nos vamos a ir a Madrid, a Las Rozas A jugar al ajedrez una simultánea Con el maestro Fide Andrés Guerrero Vamos a hacernos un batidete para llevárnoslo para Madrid Más que nada porque hay que intentar seguir un poco la dieta Es muy importante seguir un poquito la dieta Vale, perfecto Ahora os enseñaré el resto de la nevera Aquí tenéis el resto de mi nevera Una botella de agua Unas Coca-Cola cero, siempre cero Tortitas de arroz Un plátano Y una bandeja de pavo, vale Esto va a ser una comida, vale Esto sería una comida, no todas las Coca-Colas evidentemente Sería una Coca-Cola El pavo, las tortitas y un plátano Y la siguiente comida pues la vamos a hacer de un batido de proteínas que hemos hecho Y bueno pues ya nos buscaremos la vida por allí para comer lo que sea Vamos a echarle gas hoy ahora al coche Quien no lo sepa es diésel Y el depósito va así, vale No llega a medio depósito Estará sobre un cuarto más o menos A ver lo que le puede llegar a coger Aquí tenéis lo que le ha cogido Casi 80 euros, cerca de 80 euros Y bueno Pues esto es lo que le ha cogido al coche Y nada, ya salimos para Madrid Nos vamos para Madrid ya con el depósito lleno Y también le hemos dado un agua al coche Porque aquí llovió barro ayer Y estaba el coche lleno de mierda Acabamos de llegar al Burgo Centro, vale Es un centro comercial que hay aquí en Las Rozas Pero realmente yo no sabía si era el 1 o el 2 Y entonces llevo dos, dos, veinte minutos dando vueltas Pero al final ya he cuadrado que es en el 1 Así que nada, vamos para el centro comercial número 1 Que es donde se va a celebrar la simultánea del ajedrez Bueno, pues aquí tenéis lo que se llama la simultánea El maestro FIDE va a jugar contra todos No sé cuántos somos, somos bastantes Y va a jugar contra todos A ver si alguien le consigue ganar Esto del ajedrez me viene desde bien pequeñito He jugado bastante al ajedrez He competido en varias ocasiones Unas 5 o 6 veces Tengo un nivel intermedio Un nivel normal que cualquier persona puede tener No es un nivel alto Tampoco es un nivel bajo, pero no es un nivel alto Es decir, estoy del montoncillo Pero bueno, puedo dar un poquito de guerra No mucha, pero bueno Algo hasta la jugada, 15 por ahí Puedo hacer algo Y nada, estamos esperando a que llegue el maestro FIDE Y nos empezar a colocar También si alguno quiere jugar conmigo Juego en varias plataformas Como en chess.com o en liches Así que me podéis agregar y jugamos por allí En esas aplicaciones Que a quien le guste el ajedrez, claro, evidentemente Y si no te gusta y quieres empezar a jugar Pues bueno, te invito a que me agregues Y echemos unas partidillas A ver qué tal Yo pienso que, bueno El resultado es, ya lo sé yo Voy a perder, ¿vale? El resultado es que voy a perder sí o sí 100% seguro Su maestro FIDE tiene un nivel altísimo Sí o sí voy a perder Pero la experiencia no me la quita nadie Con darle un poquito de guerra Me conformo Simultanea acabada Y bueno, pues el resultado estaba bastante claro He perdido contra el maestro FIDE Para quien no lo sepa Voy a apagar el motor Para que no se escuche el ruido Para quien no lo sepa Después de maestro FIDE Ya va a gran maestro Que es lo máximo que hay en el ajedrez Y bueno, pues este chico es maestro FIDE Tiene un nivel altísimo Y es súper bueno jugando Le da un poquito de guerra Pero bueno, al final Ha sido imposible Al final, vamos La calidad se ha impuesto Pero vamos a millón Y bueno, pues también aparte Aparte de venir a jugar al ajedrez Pues también he venido a comprar esto ¿Vale? El iPhone El 12 Pro Max, ¿vale? No es el 13 ¿Vale? Es el 12 He aprovechado que ha salido el 13 ahora Porque yo con el móvil que estoy usando Es el 8 El 8 Plus, ¿vale? Este es el 12 Pro Max ¿Vale? No es el 13, como os digo He aprovechado que ha salido el 13 ahora Porque está bajado un poquito de precio Y me lo he pillado Ya lo he abierto Ya lo he encendido y todo Pero bueno Igualmente os lo enseño Aquí tienes el teléfono ¿Vale? El iPhone 12 Pro Max Y bueno, pues a partir de ahora Pues se viene una mejor calidad A YouTube Y a todo Aunque, bueno Voy a comprar también otro más Otro iPhone 12 Pro Max Porque uno es para mi mujer Y otro es para mí Y bueno, pues se vienen cositas Muy buenas al canal de YouTube Con mejor calidad Con mejor audio Ya tengo un micropedido Para ponérmelo aquí En la camiseta Para que se escuche bastante mejor Y bueno, ya está Ahora vamos a comer algo Ya me he comido Lo que me he preparado Esta mediodía Esta mañana Lo que me he preparado Me lo he comido Esta mediodía Y luego a mediodía Por la tarde Y ahora vamos a Comernos un bocadillete Un bocadillo anabólico Un bocadillo de pechuga De pollo Con queso fundido Esa va a ser Mi cuarta O quinta comida Del día Es que he madrugado mucho Me he levantado A las 6 de la mañana Y bueno, ya estamos hablando Que son casi las 5 de la tarde Un bocadillete Y seguimos Porque tenemos todavía Desde Las Rozas A donde yo vivo Hay 260 kilómetros Más o menos Entonces bueno Pero bueno Tranquilito y despacito Se llega a todos los sitios Lo importante es tener siempre Paciencia No ponerte nervioso Porque querer hacer Muchos kilómetros de golpe Es imposible Y nada Espero que os guste Este vlog que estoy haciendo Ya que es el primer vlog Del canal Y espero que haya muchos más Pero siempre intentaré Que sea con algo Algo interesante No en plan Nada pues en mi casa Entrenando Nada en mi casa Comiéndome una hamburguesa Es decir Intentaré que sea siempre Algo un poquito más divertido Muchas gracias Y bueno Seguimos Bueno pues aquí tenéis El bocadillo anabólico Quesito fundido Con pechuga de pollo Un buen bocadillo Para los refuerzos Si tu mía A la buena Y a la buena Después de comer He estado revisando el vídeo Que acabo de hacer El que habéis visto Y bueno A lo mejor no ha quedado muy claro El tema del iPhone El iPhone este Que he enseñado ahora Es el de mi mujer Y el mío Viene la semana que viene Así que bueno Yo me tengo que esperar Una semana más Para mejorar un poco El contenido del canal Aunque bueno También se lo puedo pedir prestado Así que tampoco En conclusión El mío va a ser en dorado Y el de mi mujer Creo que es negro Creo Así que nada Nos vamos ya para la casita Que todavía queda un ratito Que ahora después de comer A mí por lo menos personalmente Me da un sueño Impresionante Lo único que bueno Al final entre la música Los chicles Y la Coca-Cola Pues Llega uno Tranquilo Y bueno A las malas Si te da sueño Lo mejor es parar Y dar una cabezadita Vale Ahora Ahora sí que sí Perdonadme Vale Me he comprado Dos Kiskat Coca-Cola cero Y bueno Esto es ya Se puede considerar Que me estoy saltando La dieta Ya estamos en casa Después de dos horitas y media De viaje Y bueno Ahora vamos a comer algo Hacer un poquito de cardio Para no dejar Hoy no toca pesas Porque yo los fines de semana No entreno Solo entreno de lunes a viernes Y bueno Vamos a hacer un poquito de cardio Y después Hacemos una cheat meal Ahora toca hacer un poquito de cardio Ya que ahora después Vamos a pecar Vamos a hacer un cheat meal En condiciones El cheat meal semanal Aunque están cayendo a veces Dos semanales Pero bueno El de la semana cae hoy No, cayó también El otro día Sí, también He dicho Que a veces caen dos a la semana Pero bueno Sí es cierto Vamos a hacer un poquito de cardio Con Andrés Sien Mi mujer y yo Una horita de cardio Más o menos Y ya llegamos Y aunque no os lo creáis Después de hacer una hora de cardio Aunque tampoco sirva de mucho Porque haces un cheat meal Te sientes mejor Por lo menos Sentirte Te sientes mejor ¿No? Sí Claro Vamos con la última comida del día Y esta vez es una comida trampa Y bueno Acabamos el sábado Con nuestro cheat meal semanal Perfecto Una pizza familiar Y diez croquetas caseras Así que bueno Pero esto es para compartir Entre yo y Saire Y luego aparte Bueno Luego aparte hay postre De chocolate Chocobons Kinder Bueno Toda la noche comiendo Después ya de la comida trampa Y de todo el de sin parar He de reconocer Que estoy un poco cansado He de reconocer Que estoy cansado Y me apetece dormir Coger la cama Más que nada Son las once de la noche Ahora mismo Y me levanto A las cinco de la mañana Para ir a trabajar Mañana en casa Domingo Trabajo Pero bueno Es lo que tiene La vida del pobre Así que nada Espero que os haya gustado El videoblog Lo he hecho con todo el cariño Del mundo Ya que es el primer vlog Del canal Quería hacer un vlog Un poco distinto No quería hacer lo típico Demostrar la suplementación Demostrar las cuatro o cinco Comidas típicas No me apetecía eso Como tal Me apetecía más Mostrar algo distinto Una faceta mía Que mucha gente no conoce Como es el tema del ajedrez Y nada Espero que os haya gustado Que es lo más importante Que os haya gustado el video Si es así Me gustaría que lo apoyaras Con tu like Que dejaras tu like Que también te suscribieras Al canal de Youtube Y nada Un abrazo Y nos vemos En el siguiente videoblog Si os ha gustado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!